...y sus bolas, sus penas y sus gloras... ...en que el sol casi roada, con las altas y rodada... ...la gatita sin correr, se le pongo un buen carácter... ...la disciplina también, la disciplina también... ...como dos, volar, a los faros... ...la paz, liga, a los saco... ...sacrificio, son doloros, que debo, a los chitos... Más vamos, vamos, más de la tradición que le알á. No la llamo nosotras. Vinales, Vinales, N瓶, Vinales, Quintrón. Vinales, Nadal, Vinales, Quintrón. Esas mínas. Eso sí, yo me voy. Vamos a el H immer herein. Cada parte. Fosnándote, ya que llegar, ya que viene. Dos cadetes, mucha fibra, mucha gara. Un día me desperté, queriendo ser un federal para servir y proteger. Día a día yo me desperté, exámenes y pruebas para poderlo hacer, con trabajo y dedicación. Esperé la llamada con mucha ilusión, pasó el tiempo y me llamaron, porque la academia me estaba esperando, un sacrificio yo realicé, dejar a mis hijos y a mi mujer, llegando, llegando a esta academia. Yo no sabía, yo no sabía, lo que sucedería, y a lo desconocido yo me enfrentaría. Día a día yo me desistía, todo lo que hayan yo aquí se vivía. ¡Uno tras otro fueron desentados! ¡Uno tras otro fueron desentados! ¡Ayer no lo hicieron que nadie nos dejó! ¡Ayer no lo hicieron que nadie nos dejó! ¡Ganas me llevo de desentados! ¡Ganas me llevo de desentados! ¡Pero mi familia no le podía fallar! ¡Pero mi familia no le podía fallar! ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Ahora que salimos a correr! ¡Ahora que salimos a correr! ¡No hace frío, no hace calor! ¡No hace frío, no hace calor! ¡Bajo la mirada del creador! ¡Bajo la mirada del creador! ¡Bajo la mirada del instructor! ¡Bajo la mirada del instructor! Cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir, cuando busques tu camino, solo puestas que subir, cuando vaya poco a ver, pero hay mucho que pagar, si es preciso sonreír, aún teniendo que llorar, cuando llegue a los tabones, y seguir no puedan más, es cansar el caso debe, pero nunca desistir, desistir es el cobarde, eso yo no quiero ser, quiero ser un buen cadete, y cumplir con mi deber, mi deber es con la patria, patria libre y soberana, porque soy un federal, lo mejor de mi país, porque soy un federal, lo mejor de mi nación, todas las mañanas que salimos a correr, la gente se levanta para verlos pasar, paso decidido llevo fuerza y energía, paso decidido llevo fuerza y energía, como ser herederos de una gran tradición, como ser herederos de una gran tradición, a churros de brazos, a churros de brazos, federales para defender, federales para defender, a membra la patria, a membra la patria, que quiere crecer en su suelo pisotear, que quiere crecer en su suelo pisotear, uno a uno saltan, uno a uno saltan, que ha llegado a la tierra listos a luchar, que ha llegado a la tierra listos a luchar, hay allá el señor y su cor, hay allá el señor y su cor, porque cuando corran asiento cansanción, porque cuando corran asiento cansanción, ha de ser, ha de ser, por mi moral, por mi moral, que no me deja descansar, que no me deja descansar, ¡Votar a los federales! ¡Ya! ¡Debe! 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 ¡Debe!